Música 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 Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella, bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla, tiene su boquita, bomba, y una miradita, bomba, tiene sus piernotas, bomba, y su cuerpecito, bomba, quisiera tenerla, bomba, para acariciarla, bomba, quisiera besarla, bomba, quisiera besarla, bomba, quisiera mimarla. Bomba, porque yo la quiero Bomba, porque yo la adoro Bomba, 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 mi hermano Es todo lo que tiene ella Bomba, 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 mi hermano Ay, si yo pudiera tenerla Pipi, te amo Yo te quiero, yo te quiero Bomba, 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 mi hermano Bomba, 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 mi hermano Bomba, 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 bomba Tiene sus ojitos y su miradita Tiene su boquita, deben ser sus besos Y su cinturita, mueve las caderas Cuando yo la miro, me pongo nervioso Y si tú la miras, me pongo celoso Porque son sus besos, como pan de azúcar Tiene sus ojitos y su miradita Tiene su boquita, deben ser sus besos Y su cinturita, tiene las piernotas Bomba, bomba, bomba mi hermano, es todo lo que tiene ella Bomba, bomba, bomba mi hermano, ay si yo pudiera tenerla Dímelo todo, dímelo, te apuesto que será mía Te duro casi, te duro casi Música Bomba, 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 bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, 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 bomb